La piedra El distraído tropezó con ella El violento la utilizó como un proyectil El emprendedor construyó con la misma piedra El campesino cansado la utilizó como asiento Para los niños fue un juguete David mató a Goliat con ella Y Miguel Ángel le sacó la más bella escultura En todos los casos La diferencia no estuvo en la piedra Sino en el hombre que la tuvo en sus manos No existe piedra en tu camino Que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento La piedra No existe piedra en la piedra